Porque fuimos acusados no solo yo, sino mi amigo Chris Ems, que es un ciudadano británico quien estuvo en Corea. Y él fue a dar una charla a Arabia Saudí, una charla sobre criptomonedas, y fue detenido en el aeropuerto por la nota de Interpol. Y tardó ocho meses a Arabia Saudí en reconocer que no había nada contra él, que no había ninguna prueba para la extradición, y en liberarlo actualmente ha solicitado asilo político en Rusia. Se encuentra en Moscú. Así que en ese mismo caso estoy yo, y para eso sí que están mis abogados, como los suyos, reclamando para que la policía internacional no sea un arma política de Washington contra aquellos que piensan diferente. Libertad de expresión.